En la época por soltar las tortuguitas ahí en medio y aquello ya se ha convertido en una puta fauna hay tortugas enormes allí que tengan unos bocas que flipas no es culpa que digan que los pescados tienen dientes mira, hay un azul precioso ¿lo has visto? Muy bonito ¿no? Gracias por ver el video